Bueno, buenas tardes. Vamos a resolver ahora este otro ejercicio de reducción a común denominador. Estas son las fracciones que se nos dan aquí, que son tres cuartos, dos quintos y un sexto. Bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es encontrar fracciones equivalentes a cada una de las dadas que tengan el mismo denominador. ¿Dónde pongo el cuadradito? Tenemos que buscar un denominador común a 4, 5 y 6. Bueno, a ver, tenemos que encontrar un múltiplo común de los denominadores de 4. 5 y 6. Pero claro, múltiplos comunes hay infinitos. Hay infinitos múltiplos comunes. Cualquiera de ellos bastaría para resolver el ejercicio. Pero vamos a quedarnos con el más pequeño. Es decir, con el mínimo común común múltiplo de 4, 5 y 6. Valga esto como comentario antes de empezar a calcular. Es un comentario. Fijémonos que si multiplicásemos 4 por 5 y por 6, pues nos daría un número que, claro, es un múltiplo, pero no sería necesariamente el más pequeño. Entonces nuestra intención es trabajar con números manejables y, por lo tanto, con números lo más pequeños posible. Bueno, por ese motivo, esto también le llamamos reducción al mínimo común denominador. Cuando queremos encontrar el mínimo común 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 común. Vamos a buscarlo, el mínimo común múltiplo. De 4, 2 y 6. Fijémonos que 2 es primo, 4 es 2 al cuadrado, 2 por 2, y 6 es 2 por 3. Así que por la regla de los factores, tenemos que coger de la potencia de base 2 el 2 al cuadrado, el mayor de todos, y el 3. Así tenemos 4 por 3, 12. 12 es el mínimo común múltiplo. Vale, pues entonces vamos a poner, donde hemos apuntado el denominador común, vamos a poner 12. 4, 5 y 6. Ah, bueno, es que, perdón, me he equivocado. Me he equivocado porque 4, 5 y 6. Esto no es un 2, es un 5. Esto era un 5. 5. Y esto es un 5. Bueno, pues entonces, esto hay que corregirlo, ¿eh? Hemos de coger el 2 al cuadrado, el 3 también, pero el 5 también. O sea que tenemos 4 por 3 y por 5. Eso es 12 por 5. 12 por 5 es 60. 60 es el mínimo común múltiplo. Bueno, una vez hecho esto, tenemos que pensar, a ver, el 4, ¿por cuánto la tenemos que multiplicar para convertirse en 60? Pues dividiendo 60 entre 4, vemos que tenemos que multiplicar por 15. Así que, su numerador, 3, también tenemos que multiplicarlo por 15, para que la fracción sea realmente equivalente. En cuanto a la otra fracción, ¿por cuánto tenemos que multiplicar 2 para obtener de ese 2, 60? Pues por 30, es evidente. 30 por 2, 60. Luego, ¿el 2 del numerador? A ver, me he vuelto a equivocar aquí. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 5 para obtener 60? Pues dividiendo 60 entre 5, vemos que hay que multiplicar por 12. Por lo tanto, el 2 también hay que multiplicarlo por 12, el numerador, para que la fracción sea equivalente. Es decir, lo que multiplicamos en el denominador, también hay que multiplicarlo por lo mismo en el numerador. ¿Y por cuánto tenemos que multiplicar 6 para obtener 60? Pues por 10, eso está clarísimo. Entonces, 1 por 10 es lo que va en el numerador de esa fracción ya ajustada, equivalente a la primera. Vamos a multiplicar los numeradores y obtenemos 45, 60 avos. En la primera fracción, 2 por 12 es 24, 60 avos. Y 1 por 10, 10, 60 avos. Y esto es lo que nos piden. Cada una de las tres fracciones reducidas a común denominador. Podemos comprobar eso, comprobación, valga como comentario final. Y recordemos que dos fracciones, m partido por n, decimos que es equivalente a p partido por q. Cuando, si solo si, decimos en matemáticas, m por q es igual a n por p. Vamos a ver si esto es así, con 3 cuartos y 45, 60 avos. Bueno, pues vemos que 3 por 60 debería ser igual a 45 por 4. Veamos si es así. 3 por 60 es 180. Y 45 por 4 es también 4 por 5, 20. Y 4 por 4, 16 y 2 que llevamos, 180. O sea que está comprobada ya. Esto lo enmarco porque es una cosa importante que tenemos que tener siempre en mente. Y ahora vamos a comprobar que dos quintos es equivalente, veamos si es así, a 24 partido por 60. Bueno, 60 por 2 tiene que ser igual a 5 por 24. Veamos si es así, 60 por 2 es 120. Y 5 por 4 es 20, 5 por 2 es 10 y 2 que llevamos, 120. Correcto. Entonces esto también queda comprobado. Y un sexto, veamos si es igual a 10 sesentaavos. Esto se ve muy rápido porque 60 por 1 es 60 y 6 por 10 también es 60. Así que esto también queda comprobado. Bien. Pues eso es todo. Solo reitero algo y es que siempre que hagáis un cálculo a ser posible comprobar el resultado que hayáis obtenido. Porque eso hará que las piezas conceptuales que manejáis encajen perfectamente y vuestro aprendizaje sea el mejor de los posibles. Bueno, pues hasta la próxima.